El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El día de hoy, el señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. El señor presidente municipal va a hacer saludamos a todas las personas que están llegando por estos lugares. Chicas vírgenes que se encuentran aquí. 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 y a las 11 de la noche inicia la presentación estelar en el área de Cobro con Tito y su Torbellino. A las 10 de la... digo, el sábado primero tenemos eventos deportivos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde tenemos también eventos deportivos, motocross y carrera pedrestre. Y iniciamos el primer desfile de carros alegóricos. El primer desfile de carros alegóricos estará presidido por Maribel Guardia por nuestra belleza... Sí, en el desfile. Por nuestra belleza latina, mis latina internacional, que también nos va a acompañar Alexis Arianna Hermosillo y los boxeadores La Parquita y El Espectro van a estar en el desfile. El sábado tenemos también después a las 6 de la tarde el Teatro del Pueblo inicia en el área de los Juegos y el baile popular en el área de la Fuente Danzante y la presentación estelar en la noche con Lalo Mora y el grupo Laberinto. El domingo, el sábado, el domingo, iniciamos a las 10 de la mañana con eventos deportivos a las 3 de la tarde con el segundo desfile y en la noche tenemos los bailes popular amenizando el recodo. ¿El domingo? El domingo, sí. Ese es el área de Cobro, va a haber un área libre también a un lado de las Fuentes Danzantes, ¿no? El lunes tenemos el tercer desfile, igual los bailes populares y el Teatro del Pueblo que van a estar separados y a las 11 de la noche las presentaciones estelares con los huracanes del norte. El martes, que es el cuarto desfile, ese es donde se premian las comparsas y los carros alegóricos. Tenemos igual a las 6 del Teatro del Pueblo y el baile libre. Y en el área de Cobro, la presentación estelar será con Julián Álvarez y su norteña banda. 100 en preventa y 130 en taquilla, como el año pasado, lo mismo que fue el año pasado en Julián, nomás que ahora también se agrega recodo con esos costos. Y la gente que no quiera pagar, que no quiera entrar, pues va a haber un área donde va a estar libre, que esa área se va a pagar a las 11 de la noche.